Promoción en impermeabilizante de la marca Impact a 5 años, en color blanco y terracota. Este impermeabilizante no necesita malla de refuerzo ya que dentro del mismo impermeabilizante incluye la fibra. Observen los pelitos que se le alcanzan a ver, miren que tan espeso está. Este impermeabilizante es secado rápido ya que su secado es de 30 a 60 minutos al tacto. Y por este mes te lo puedes llevar por tan solo $1,138 pesos. Además te vamos a regalar un rodillo por cada cubeta que compres. Y si te vas a llevar 3 cubetas te vamos a regalar un producto sorpresa. Y bueno ya lo sabes, escríbenos al WhatsApp para comprar tu impermeabilizante Impermaxi de la marca Impact. Tercería y todo lo demás.